Son tantas cosas que han pasado entre tú y yo Que ya no sé qué pensar Son tantas cosas que hemos vivido tú y yo Las que quiero dejar atrás Sé que lo que te he dado no es suficiente Y te pido nuevamente otra oportunidad Sin importar lo que nos diga la gente Olvidemos el pasado y vivamos el presente Te invito a volar un mundo nuevo Lleno de felicidad Volvamos a comenzar Tú sabes que te quiero Te lo digo mi canción Fui inspirada en tu silencio Quiero pedirte perdón Quiero comenzar de nuevo junto a ti Junto a ti Junto a ti Sé que yo he fallado en varias ocasiones Pero estoy arrepentido Por favor no mates más mis ilusiones Solo quiero que me perdones Y que vuelvas conmigo Y sé que lo que te he dado no es suficiente Y te pido nuevamente otra oportunidad Sin importar lo que nos diga la gente Olvidemos el pasado y vivamos el presente Junto a volar un mundo nuevo Lleno de felicidad Volvamos a comenzar Ya tú sabes que te quiero Te lo digo mi canción Inspirada en tu silencio Quiero pedirte perdón Quiero comenzar de nuevo junto a ti Junto a ti Junto a ti Yo quiero comenzar de nuevo Junto a ti Yo quiero compartir de nuevo Junto a ti Junto a ti Yo quiero amar hasta que llegue el fin Junto a ti Yo quiero ser feliz Te invito a volar un mundo nuevo Lleno de felicidad Volvamos a comenzar Ya tú sabes que te quiero Te lo digo mi canción Inspirada en tu silencio Quiero pedirte perdón Quiero comenzar de nuevo junto a ti Perdón Lleno de felicidad Lleno de felicidad Volvamos a comenzar Ya tú sabes que te quiero Te lo digo mi canción Te lo digo mi canción Quiero pedirte perdón Perdón Quiero pedirte perdón No te lo digo mi canción 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 Gracias.